Cerca de 30 personas se congregaron en la dirección del Hospital de Talca para presenciar la vigilia anual que realiza la Coordinadora Nacional en conjunto con el mismo Centro Asistencial. La Ceremi de Salud afirmó que en la región hay 514 personas notificadas con VIH y en el 2014 fallecieron solo 12. Es importante mencionar que nosotros como Ceremi de Salud tenemos una labor de prevención, de promoción, principalmente en este aspecto, y estamos anualmente con campañas que principalmente son comunicacionales, de educación y a los grupos objetivos que son aquellos que tienen más riesgo de contagio, ¿no es cierto? Estamos hablando de los grupos más vulnerables. En la ceremonia religiosa se habló sobre la discriminación que tienen las personas infectadas con VIH al momento de encontrar un empleo o simplemente cómo la sociedad los hace a un lado por tener una enfermedad como esta, debiendo tener que encontrar un trabajo poco digno en algunos casos según el Ceremi de Gobierno. Nosotros creemos importante de establecer en la sociedad o de sacar de la sociedad todo tipo de discriminación y en este caso, sobre todo a las personas viviendo con VIH, SIDA, que si no discriminamos a las personas que son hipertensas o a las personas diabéticas, que también es una enfermedad crónica, tampoco debemos hacerlo con las personas enfermas de VIH. Las personas infectadas, al momento de tomar el tratamiento, estas tienen las mismas posibilidades de vivir como una sana. Así lo afirma el director del Hospital de Talca, agregando también que la ignorancia hacia esta enfermedad es la principal causa de discriminación en nuestro país. Así comenzó y se van formando paradigmas que cuesta mucho destruir, pero aquí se ve un grupo muy unido de gente que está muy decidido a trabajar codo a codo con estos pacientes y llevarlos y acompañarlos para que puedan hacer una vida absolutamente normal. Lo importante es trabajar en pos de la integración y en ese sentido en nuestro país aún se discrimina y las personas con VIH todavía siguen siendo un grupo muy discriminado. Por eso nosotros celebramos los esfuerzos que hace tanto el Ministerio de Salud como hace el Ministerio de Gobierno. El llamado de la iglesia a la ceremonia es hacer un mundo mejor sin discriminación para buscar el bien común. Pero también la sociedad debe informarse bien sobre esta enfermedad para dar cabida y una oportunidad a las personas enfermas con VIH.